Esta cuadra... Yo les diré. Alguna cosa que van a ver en esta cuadra es... ¿Esta es Florida? Esta es Florida. No, eh... Sí, Florida. Sí, Florida. La calle donde vienen todos los turistas acá. ¿Ahora qué estás filmando? Estoy filmando boludeces. ¿Eh? Va enviando nuestro tío. Te lo estoy enrostrando en la cara. Esa falta de memoria que tenés, te lo estoy enrostrando. Estás más desbocho, chabón. No, no. No, no. Qué mal que ando, chérez, la verdad. Que habrá sido hace algún año que fui a verlo y... No. Una hora y media estábamos todos con cara de culo al final. Y con esta serpa saludada... ¡Gracias! No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.